Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video mas Los invito a que se suscriban y si les gusto El video regalenme un like y comenten Que tal les agredo, los dejo con el video Chicos Hola que tal amigos, espero que estén Excelente el día de hoy Les comento chicos que este Este dibujo de Itachi que estoy haciendo Sinceramente es uno de los La verdad es que si me costó un poquito Hacerlo, si es un poquito Complicado no se los voy a negar Pero tengo que comentarles chicos Que en el dibujo Pues hay que tener mucha paciencia Y sobre todo hay que ser muy Muy constantes, sinceramente Yo de mas joven pues sinceramente No hace un dibujo así Y la verdad es que estoy muy contento con lo que acabo de hacer Porque es uno de los personajes Favoritos del anime En cuestión de aquí De la serie de Naruto Es uno de los personajes muy muy queridos Que en lo personal, wow, sin duda Es uno de los mejores Y pues les comento chicos Que pues hay que ser constantes Y tener la perseverancia Para hacer unos buenos dibujos Y pues bueno Estoy muy contento con este dibujo Que les estoy presentando Y pues les digo La constancia es su mejor amiga La constancia es su mejor amiga Y este dibujo amigos Sinceramente pues se me ocurrió hacerlo Porque pues lo pidieron Algunos de mis suscriptores De los suscriptores aquí del canal Si ustedes que están aquí suscritos Me pidieron un dibujo de Itachi Y sin duda se los traigo para ustedes Les comento Estoy muy feliz Por hacer este dibujo No creí que me iba a salir Bueno la verdad es que Sinceramente He visto dibujos muy padres De aquí a este personaje Pero sinceramente Creo que el mío Quiero creer yo Que es un buen dibujo Siento que me falta mucho Todavía para aprender Pero pues ahí vamos en el camino Y les comento nuevamente chicos Este Hay que ser constantes Muy muy constantes Porque como les comento Yo de joven Más joven Pues sinceramente No dibujaba así En serio Pero El chiste es Practicar Y ser muy constantes Y pues bueno Ustedes están viendo El resultado Y bueno amigos Para los que se preguntan Cuánto tiempo me tardé En haciendo este dibujo Sinceramente Ahorita por el efecto La verdad es que me tardé Como dos horas y media Haciendo este dibujo Si siento que me tardé Un poquito Pero les comento No es un dibujo fácil La verdad es que No fue algo fácil Pero bueno Ahí Tampoco quedó muy Muy feo La verdad es que Creo que quedó bien Y pues se los traje Para ustedes Más que nada Porque pues Que son fans De la serie Y sin duda Pues del arte Del dibujo Chicos Espero que les guste Este dibujo Y saludos a todos Y bueno Si te gustó el video Espero que me regales Tu valioso like Comentes Aquí en la cajita De comentarios Que tal pareció Este dibujo Para ustedes Quiero saber Sus opinión Sinceramente Ustedes me levantan El ánimo Chicos En serio Y bueno Les invito Que se suscriban Aquí al canal Los que están llegando Por aquí Nada chicos Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 suscribirse chicos y si el vídeo te gustó regálame nuevamente un valioso like que la verdad no creo que te cueste bastante bastante si te gustó el vídeo y por favor comenten por ahora aquí en los comentarios qué tal quedó este dibujo sinceramente yo que bien verdad pero bueno no está de más gracias chicos Gracias por ver el video.